Todos los años en febrero se celebra en los Estados Unidos el Black History Month. Este mes conmemoran los logros y las contribuciones de personas afroestadounidenses en todos los ámbitos de la cultura y la sociedad. Como el arte, el atletismo, la escritura, el activismo y, por supuesto, la ciencia y la ingeniería. George Washington Carver fue uno de los científicos americanos más importantes desde principios del siglo XX. Fue un agrónomo que se dedicó a investigar cómo mejorar la vida de los agricultores negros en el sur profundo. En esa época, las granjas del sur profundo estaban destinadas principalmente al cultivo de algodón. Sin embargo, el cultivo reiterado de algodón había disminuido los nutrientes de la tierra, lo que dificultaba tener cultivos sanos y, por ende, producía cosechas más pequeñas y menos beneficios. Carver animó a los agricultores a variar lo que cultivaban, alternar el algodón con otros cultivos como el maní y la batata. Se podían devolver los nutrientes a la tierra. Además de mejorar la tierra, estos cultivos servían como alimento o como ingredientes en otros productos como el jabón, los cosméticos y el pegamento. Carver fue un científico pionero, cuya investigación y proyección ayudaron a transformar la forma de vida de los agricultores negros y revolucionaron la agricultura en el sur. Gladys West es una matemática y programadora informática que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del GPS o sistema de posicionamiento global. West trabajó para las Fuerzas Armadas estadounidenses, ayudando a calcular las órbitas de planetas y satélites. Pero su contribución más importante consistió en desarrollar modelos detallados de la forma de la Tierra. La Tierra no es una esfera perfecta. Es un poco más plana en los polos, abultada en el ecuador, y su superficie es irregular, por lo que algunas partes sobresalen más que otras. West creó, por computadora, un modelo de la Tierra que incluía todas estas irregularidades, trazando la forma real de la Tierra de una manera más exacta que nunca. Su trabajo permitió calcular con precisión la posición de los satélites sobre la superficie terrestre. Esto sentó las bases para la tecnología GPS, que permite localizar un lugar en cualquier parte del planeta y nos ayuda a saber a dónde tenemos que ir y a que los demás sepan a dónde estamos. Guillaume Bluford es un astronauta e ingeniero jubilado y el primer afroestadounidense en viajar al espacio. En 1983, Guillaume pasó seis días a bordo del transbordador espacial Challenger como parte de la misión STS-8 de la NASA. Guillaume y su tripulación llevaron a cabo experimentos e investigaciones científicas. Como ingeniero aeronáutico, su mayor responsabilidad fue lograr poner en órbita un satélite durante la misión. Esos seis días históricos no fueron los únicos que Guillaume pasó en el espacio. Fue especialista de misión en otros tres vuelos de la NASA, acumulando un total de 688 horas en el espacio. Estos son solo tres de los científicos e ingenieros que han dejado huella en la historia de los Estados Unidos. Y durante el Black History Month se celebran todos sus logros. Gracias por ver el episodio de Twig Science Reporter de esta semana. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse nuestro resumen semanal. ¡Gracias! ¡Gracias!